Vamos a cantar esta canción Yo sé que le gusta Quiero hacerle este agrado sin duda ¿Ustedes me acompañan? Si se me olvida ¿Sí? Para ti viejo Con mucho cariño Si esto va a quedar filmado que es lamentable Yo no quisiera Dicen que yo no andaba Hermano, por favor Vamos a ver pues Sí, sí, realmente me la sé Producciones Orion Show Quiero que sepas que tu mamá te quiere mucho A mí me comes Producciones Orion Show Te quiero Ya me pele Te quiero Tanto que me siento obsesionado Si estás a mi lado Soy feliz No, vale Yo esta canción me la tengo que aprender O pedirle a un compadre queridísimo Que me ayude y que la cante ¿Dónde estará ese compadre que se la sepa? Tú, Chichi Tú te la sabes, gordo Tú te la sabes también Gabo, Gabriel Tiene que haber alguien que se la sepa Mi compadre querido Cántame, por favor, esta canción Felicitaciones hermano Jesús David Bueno, que cumpla muchísimos años más Este es un regalo de parte De tu madre Para ti hermano Adelante Maestro, cuando usted diga Para ustedes Producciones Orion Show Que Dios lo bendiga a ustedes juntos Te quiero Tanto que parezco obsesionado Si estás a mi lado Soy feliz Y se acaba el dolor Tan grande es mi amor Que parece Que veo a través De tu mirada La absoluta dueña de mi ser Y eres tu mujer Ay amor Eres luz que me ilumina Mi corazón Bella musa que me inspira Donde voy Llenando toda mi vida De ilusión Y el calor Que transmites con tu cuerpo Es la envidia del sol Tus besos Me sumergen En la pasión Me llevas a la locura Amor no me dejes Nunca sin ti muero Sin ti muero Ven acá Jesús David Para que me acompañe A cantar esta canción Aquí vale Ven acá manito Un aplauso para el cumpleaños Adelante hermano Esta es una obra de su madre Por eso es que madre es una sola Por eso es que hay que darle gracias a Dios Cuando uno tiene la madre viva Porque lo más grande que hay en la vida En el mundo Es la madre Y téngalo siempre presente Cuando una madre se propone algo Lo consigue Y el tiempo de Dios es perfecto Y así estamos Ay amor Eres el luz que me ilumina Mi corazón Bella musa que me inspira Donde voy Que me brota la vida De ilusión Y el calor Que transmites con tu cuerpo En la envidia del sol Me sumerge en la pasión Me llevas a la locura Amor no me dejes nunca Sin ti muero Sin ti muero Sin ti muero Sin ti muero Muchas gracias Bueno de verdad que para mi es un gran placer Bueno Gracias hasta ahí a ti Bueno Ahora este tema va dedicado de parte de Jesús David Para su madre En tiempo En tiempo de catira Un joropo Para que bailemos sabrosa nuestra música también Producciones Orion Show En tiempo de catira Y el que quiera bailar joropo Que baile joropo Vamos a bailar joropo Saquen pareja Jesús Alberto saca Jesús David saca a tu A tu mamá vale Sáquela baila joropo No importa Sáquela Póngase usted adelante Para que los compañeros suyos También bailen joropo Claro Si usted lo hace Los muchachos lo hacen ¿Verdad que sí? Si lo hace el cumpleaños Pero ustedes bailan joropo también Claro que sí Porque así como baila reggaetón Tienen que bailar joropo también Claro Catirita, catirita tierna, noble y consentida Te traje mi inspiración porque eres la preferida Porque eres la preferida Desde que te conocí Le diste aliento a mi vida Y hoy que te vuelvo a mirar Mi amor te daré enseguida Mi amor te daré enseguida Tienes rostro angelical y una sonrisa tan linda Ya me tienes el corazón envuelto en mil maravillas Envuelto en mil maravillas Te bajaría el sol y el cielo Si tú me amaras catira Te llevaría a recorrer En mi botranca amarilla Lo bonito de villano Y su sábana extendida Un canto de alcaravanes Y ahora nuestra recorrida Para un latas y turpianes Alegrarán la movida Navegaremos un rato En mi bongo de espadilla Donde mires la cotúa Flor de bora y campanilla Y tu rendida en mi pecho Te sentirás divertida Porque donde los padillas Te marcharás mi catira Si Dios quiere la Virgen Máximo Conal Todo hermano La Guaranera Upa Toma y las bromas pues Producciones Orion Show ¡Gracias por ver el video! 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 Ay la 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 Gatira de mis ensueños Muchachita encantadora Quiero casarme contigo Para que seas mi señora Para que seas mi señora He llegado a compararte Con la que tenía lo yo La parecida en el semblante También a la de Montoya También a la de Montoya Claro que son igualitas en diferentes personas La de Montoya es la madre de la que a mí me enamora De la que a mí me enamora O sea que dos payareños, el de ahorita y el de otra La le cantan a las catiras al pie de un arpa sonora Al pie de un arpa sonora Pero sin menospreciar quiero incluirlas a todas Porque las mujeres tienen una belleza de sobra Y la palabra mujer yo la miro de esta forma Lo más tierno y más divino que Dios creó en buena hora Rigueñas, blancas y negras a mí son hermosas todas En Venezuela y el mundo es detalle que emociona Es madre, hija y esposa Virgencita protectora y que vivan las mujeres Bellas y trasnochadoras ¡Que vivan las mujeres! De aquí salen enamorados toditos Dios mediante Bueno para todos los enamorados Para todos ustedes con mucho cariño Este tema que se titula Me enamoré Tanto buscarla una y otra noche Día tras día Entro en mi pensamiento Un bello sentimiento Trayendo alegrías Espere y espere Ya ves Al fin encontré el amor Llenando de ternura Y de suaves caricias La vida mía Y de suaves caricias De tanto buscarla una y otra noche Y día tras día Entro en mi pensamiento Un bello sentimiento Trayendo alegrías Espere y espere Ya ves Al fin encontré el amor Llenando de ternura Y de suaves caricias La vida mía Me enamoré Que cosa más bella Es subir y bajar Al cielo a volar Y tocar a las estrellas Contigo aprendí el amor Abrácense fuerte Por favor Quiero saber Si esta reacción En mi corazón Es verdadera Se la sabe Vamos a cantarla Me enamoré Me enamoré Que cosa más bella Es subir y bajar Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte Por favor Quiero saber Si esta reacción En mi corazón Es verdadera Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a poner a cantar las mujeres Y después podemos cantar los hombres Vamos a ver si es verdad Pero quienes mandan aquí Las mujeres o los hombres Como dice esta de las mujeres Mira que las mujeres Pero calladito Calladito Lo dejaron solo Eso fue lo que pasó Pero vamos a Que canten las damas primero Vamos a que canten las damas primero Vamos a darle un aplauso A los caballeros A todas las damas Que se encuentran aquí a presión Vamos a escuchar Solamente a las damas Me enamoré Ustedes Duro 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 Producciones Orion Joe Si esta reacción Será que ganan las mujeres Que dicen los hombres Ganan las mujeres O los hombres Escuchamos a los hombres Entonces ahora Que pase el doble Vamos a escuchar a los hombres A ver A ver que pase No yo lo pongo a cantar Claro yo me meto ahí Yo no me voy a sacar Por fuera La pija Quedo otra vez Dentro del medio Vamos a empezar Me enamoré Dijo Como que están ganando los hombres ¿Duro? Yo creo que vamos a ganar ¿Y quiénes ganaron? No se escucha ¿Quiénes ganaron? ¿Y qué dicen las mujeres? Bueno es que todo el tiempo ganan ellas De todas maneras igualito ¿Verdad que sí? Vamos a cantarla todo Me enamoré ¿Qué cosa más bella? Es subir y bajar al cielo a volar Y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Si esta reacción En mi corazón Es verdadera Es verdadera Es verdadera Un aplauso para ustedes Que se escuche ¿Ya estamos listos maestro? Saludos Valoa Queridos hermanos A todos mis colegas Wilfredo Vega Saludos hermanos Un placer Para todas las mujeres De parte de nosotros los caballeros Este tema se hizo para las doctoras Aunque ya ustedes son las mudeñas En estas canciones Doctora necesito que me atienda Quiero contarle un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer Traicionera Ando sin silla y sin rienda Soy un barco sin timón Doctora necesito que me atienda Quiero contarle un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer Traicionera Ando sin silla y sin rienda Soy un barco sin timón Pero dígame usted Si este guayabo del pecho Podría arrancar Necesito el tratamiento Que me lo pueda quitar Porque si no el aguardiente Borracho me va a matar Dígame si existe antídoto Para curar este mal Recépteme ya Que el corazón Utiliza tus equipos Que yo me voy a inspirar Con mi cuátrico sonoro Y un dejo sentimental No sufriré La inclemencia De una muerte Pasionada Por culpa de ustedes Las mujeres Y que la manda ser tan bonita Que la manda ser tan parrandera Tan alegre Por eso es que nos tienen Enamorados Primo Nos tienen escribiendo Todas esas canciones Para ustedes Comparamos las mujeres Con nuestro llano Con nuestra cultura Con nuestras parrandas Por lo alegre que son Producciones Orion Show Doctora dígame Se lo suplico Si hay un diagnóstico escrito Para este cruel mal de amor Póngale precio Ya se le he puesto a mi vida Al destino pues la herida No haya cicatrización Doctora dígame Se lo suplico Si hay un diagnóstico escrito Para este cruel mal de amor Póngale precio Ya se le he puesto a mi vida Al destino pues la herida No haya cicatrización Perdóneme usted Sé que su mano Entienda mi situación Hágame una resonancia Revíseme el corazón Que ya no como ni duermo Que ya no como ni duermo Falla mi respiración Y cuando más la recuerdo Se me baja la tensión Y gracias a usted Doctora amiga mil gracias Por su intención Voy a matar a este guayabo Con muchísimo valor Si el aguardiente no pudo Aliviarme este dolor En la fiesta de Jesús David Conocí a mi gran amor Y quien dice que no Con tantas mujeres bonitas Cualquiera se enamora Se emparranda y se queda Yo no me voy a emparrandar Después de ahorita De aquí la emparranda Hasta que el cuerpo aguante Así es Canta pajarillo canta Quiero que emprendas tu vuelo Para montarme en tus alas Y remontarme hasta el cielo Quiero pasear por el llano Y borrar tantos recuerdos Por un amor que se ha ido Hay tristeza y descontuelo Hoy sufre mi corazón Al saber que no hay remedio Ahogado en la soledad Eres maya y calla al suelo Cuando ella me dijo adiós Con las alas de un pañuelo Nunca he podido olvidarla Aunque ella se encuentre lejos El día en que la conoce Y le promete amor sincero Regresa pronto amor mío Que en la madillera te espero Para que nos emparrandemos hasta ahí Sácalo bailada vale Sácalo bailada vale Báile primo No le de pena Vamos en familia Y en familia todo se pasa Lo que pasa es que es loco Vídeo loco No pela nada Y de aquí va Que locura Producciones Odio y Show Esta es nuestra música Nuestra música llanera La que se baila en Venezuela Y también en la padillera ¿Por qué no? Así es Ya vamos a bailar un joropotón Todos esos temas Los vamos a cantar Señora Soledad Dos corazones No estamos juntos Ya vamos a bailar un joropotón Doble Tiene que ser doble Para tantas mujeres Tiene que haber como cuatro corazones Cinco, seis Oh, toditos aborochados Vámonos solo Como un racimo de uvas Producciones Orio y Show Canta pajarillo Canta que tú eres mi compañero Conocedor de las penas Que están matando al coplero Juntos atuvimos siempre Cuando eras en el atero Hoy la voz está en mi contra Y no me da el cancionero Regresa pronto amor mío Veré de mi Dios Te lo ruego Mira que mi pobre alma Se ahoga en el desespero Y mi pobre corazón Tan solo dice te quiero Por este amor infinito Más grande que el mundo entero Siento la felicidad Así es que quiero un llanero Y quiero escuchar un aplauso De todos los parranderos Una bulla Y quiero escuchar una bulla De todos por cumpleañero Pa' nada